Vamos con la quesada, ¿no? Muy bien. Que es un dulce muy de aquí, sobre todo de la de paz, pero muy cántabro, como los sobaos, ¿no? Sí, 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 sí. Malsará el restaurante que no tenga de postre una quesada pasiega. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero es mezclar el azúcar con la mantequilla, se echa en el bol hasta que todo se junta. Mira, este olor me recuerda muchísimo, el azúcar con la mantequilla, las meriendas que me hacía mi madre, que nos echaba mantequilla y luego azúcar, y luego azúcar. Eras un privilegiado, ¿eh? Porque eres mucho más crío que yo, pero bueno, merendar mantequilla con azúcar era un manjar. ¿Y a ti quién te enseñó a hacer esto? Bueno, pues mi madre, mi madre era muy buena cocinera y esto se hacía de tarde en tarde, pues la fiesta del pueblo, algún acontecimiento grande. Ojo, la materia prima de esto es que los ingredientes sean auténticos, la leche de casa, la mantequilla de casa, y se nota, se huele, es que huele la mantequilla. Vamos a echar los huevos, ¿vale? ¿Y sabes qué origen tiene este dulce? Este dulce es típico de la Vega de Paz. La gente pasiega, pues como tenía leche, tenía esto, pues ellos fueron los que inventaron o lo que quieras este postre. Ahora, el siguiente paso, echamos la harina, lo volvemos a mezclar todo bien, una pizca de sal, un poquito de canela. El último paso ya, cuando echemos esto, es la cuajada. Esto es leche de vaca recién ordeñada, echándole las gotas de cuajo que lleva. Esto es la clave, esto es lo que hace, lo que diferencia la quesada de otros dulces. Esta es la auténtica, o sea, lo que usa la gente de la Vega de Paz para hacer la auténtica quesada paseo. Pues ahora, un poquito de mantequilla. Y esto es lo que va al horno. Y esto es lo que va al horno. Mmm, qué dura era la vida de los paseos, pero qué bien se sabían cuidar, ¿eh? Ah, eso, eso, gracias a ellos tenemos estas recetas tan buenas. Sí, sí, sí. Va a haber que hacerse paseo. No te veo, ¿eh? No. No, no te veo, no. Aquello es muy duro. Según los días. Ya. Ya.